Las víctimas cuentan, en el camino de la verdad, la justicia y la reparación. Son más de 40.000 mujeres las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ellas son madres, huérfanas, viudas, hermanas, son indígenas, campesinas, afrocolombianas, estudiantes, trabajadoras. Ellas han sido las principales víctimas, pero también las más aguerridas luchadoras para lograr la verdad. Le preguntamos a la comisionada Ana Teresa Bernal cómo ha sido la participación de las mujeres en este proceso. Esta es su comisión. Extraordinaria. La mayoría de los liderazgos son de las mujeres, de las víctimas. Son las que se están moviendo para llamar a otras, invitarlas. Además del peso que tienen del dolor, de lo que perdieron, de lo que ha significado, tienen alientos todavía y energías para trabajar por sus derechos. Hay un poder enorme en Colombia que está representado en una buena medida en las mujeres. Las mujeres de los Montes de María, las mujeres de Utumayo, las mujeres de Santander, las mujeres guajiras, que han visto asesinar a sus hombres, a sus hijos y que aún siguen luchando con dignidad. Yo creo que las mujeres en Colombia se merecen todo. De cara a la verdad. Rosa, sur de Santander. Mi hijo, él salió para el colegio. Tenía 17 años y no regresó. Yo esperé que llegara el otro día, no aparecía, ni con los amigos, ni nada, nadie me da razón de él. Entonces fui a la fiscalía, puse ese conocimiento y me dijeron que tocaba esperar. Al mes de la desaparición de él, entonces esto fue cuando una llamada. Él lo encontraron en una fosa, campo abierto. A él mismo lo pusieron a abrir el hueco y duró cuatro días ahí. Yo recibí amenazas que si yo hacía algo, informaba algo, que entonces me diera por muerte mis otros hijos también. Y así fueron ocho años, yo esperando poder ir a recogerlo. El solo hecho de pensar uno cómo lo volvieron, cómo fue que padeció, eso es algo que uno no puede recuperarse de eso. Ocho años de angustia, se no puede dormir, perdí el trabajo. Físicamente ando muy enferma, hasta cáncer me ha dado. Las amistades que yo tenía prácticamente las he perdido todas por el miedo, que la gente ya no quiere nada con uno. Yo le pido que me colaboren, encontrar el cuerpo de mi hijo, que ya tiene siete años desaparecido. Yo no sé dónde me lo enterraron, sea lo que sea, pero que me lo entreguen. Yo no necesito plata, yo lo que necesito es que me entreguen a mi hijo, porque yo tengo un dolor muy grande. Hortensia, vista hermosa, meta. Mi hijo trabajaba como mecánico diésel, manejaba bulldozer. Habíamos comprado una bolqueta con grandes sacrificios. Me lo desaparecieron el 4 de agosto de 2003. Era mi único hijo varón que yo tenía y el que me ayudaba económicamente. Comandante, yo vengo buscando a mi hijo. Vengo a ver que por qué es el motivo que tiene a mi hijo. El comandante me dijo, yo tengo un infiltrado. Y a mí me dijeron que su hijo era informante del ejército y de los paramilitares. Le dije, eso es mentira, porque a mi hijo yo le puedo comprobar. Yo llevaba inclusive referencias de mi hijo de trabajo, que él trabajaba como operador de maquinaria pesada. Él le trabajó a varios ingenieros. Yo tengo las pruebas, las constancias. A los 15 días volví, busqué el padre de mi hijo. Entonces él consiguió y fue conmigo. Y yo entendí cuando él le dijo al papá de mi hijo, su hijo está muerto. Y yo ahí desesperada, llorando y clamándole a Dios que me diera fortaleza y que me solucionara ese problema. A pesar de su dolor, han acudido a la fortaleza para llegar a la verdad, para exigir justicia y para esperar una reparación digna, a través de organismos como la Comisión de Reparación y Reconciliación. En la oficina de reparación y reconciliación, pues me han atendido. Y la doctora fiscal Quinta de Justicia y Paz de Bogotá ha sido muy amable, pero es difícil con la justicia. Se va a uno a colocar el denuncio y es un atropello más que le hacen a uno. Pues tan pronto yo supe de esto, yo me arriesgué. Y a mí como me tenían amenazada y todo, yo dije, no, ya no más. Yo tengo que buscar apoyo de alguien, tanto psicológico como material o espiritual o como sea. Yo tengo que ver qué hago. Entonces yo me acerqué y ellos, desde el primer momento, ellos me apoyaron. Me llaman, si estoy bien. Inclusive el día que yo traía los restos de ellos, yo llegué directamente acá. Y me han aprendido mucho apoyo. He escuchado que es bueno, la justicia y paz ayuda mucho a la gente más necesitada y a las personas que están víctimas de la violencia. Porque al fin de cuentas, el anhelo de estas madres es el mismo de todo un país. Que se acabe esta violencia que nosotros tenemos aquí en nuestro municipio y que haya paz. Primero que todo quiero saber la verdad. El delincuente ya está detenido. Yo quiero saber la verdad. Mire, yo me estoy enlocando. Yo no duermo, yo estoy mal. ¿Qué pasó? Hace como cuatro meses que pude ir a recoleger los restos ya de mi hijo. Y yo hablé con dos de ellos. Yo les dije que les perdonaba, que no hicieran más daño. De corazón yo les he perdonado y le pido a Dios que toque sus corazones que tienen de piedra y que no sigan haciendo daño. ¿Qué sacan con eso? Hoy las voces de estas madres venidas del Cañón del Chicamocha no descansan. Tienen la memoria viva de sus hijos asesinados, desaparecidos o secuestrados. Visite nuestra página www.cnrr.org.co o acérquese a la sede regional más cercana a su municipio. Este programa fue realizado por Tatiana Pinilla, CIPAS, Nodo Santander. Editora Lilia Espinosa, codirección Mónica Valdés y Mauricio Beltrán. Supervisión General Marta Martínez, área de prensa y comunicación. Un programa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Producción, Fundación Colombia Multicolor, en alianza con CIPAS. El pasado clama ya, hoy sentado en la esperanza. La verdad y tus derechos son ahora nuestra causa. Tus anhelos, tus vivencias, hoy serán parte de todos. Si la vida es un andar, hoy ya no caminas solo. No, 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 no.